Un día de pesca en familia terminó en tragedia para unos vecinos de Tilarán. Ellos venían del sector de Bagaces de regreso a sus casas, cuando el conductor de este vehículo perdió el control y cayó al canal de riego con tan mala suerte que se volcó. En el carro viajaban unas seis personas, dos de ellos identificados como Álvaro Mejía Cascante de 51 años y un hombre de apellidos Chávez Cascante de 45 años, perdieron la vida ahogados. A ellos les gusta pescar y entonces se vinieron a pescar aquí, porque esta zona ellos la conocen bien, incluso me invitaron a mí que viniera con ellos, pero yo no podía venir, entonces, y se vinieron solos y hizo la mala suerte que se fueron aquí al canalito, se les volcó el carro, se fueron al canal de construcción del carro y ahí quedaron con las zaparrillas, se quedaron prensados en el carro y se fueron, sobre todo nada más. Una llamada alertó a los familiares sobre esta tragedia, quienes de inmediato se dirigieron al lugar de los hechos. Cuatro personas lograron salir a tiempo y pudieron sobrevivir, entre esos la hija de Luisa Villarreal. Bueno, ya yo estaba cenando, ¿verdad? Cuando llamó mi hermana, pero no se le entendía lo que decía, la mayoría decía, tuvimos un accidente, entonces ella nos puso al policía, nosotros nos dejamos venir para el lugar y al llegar aquí, este, encontramos, y resulta que aparentemente estaban muertos mi cuñado y un acompañante que andaba con ellos, que es primo de mi cuñado, también, este, en el vehículo venía mi hija, una bebé de cuatro añitos, venía una sobrina, venía mi hermana y venían tres caballeros, uno, bueno, cuatro salieron y dos se ahogaron. La noticia marcó a los vecinos y conocidos de las víctimas, quienes eran muy queridos en la comunidad. Para mí era como hermano, porque muchos años compartimos, compartí con ellos y ya viví revuelto en la casa de él, que era realmente como un hermano para mí, lo quiero y lo aprecio como mi hermano, muy buena persona, muy trabajador, él está, ya, muy, económicamente muy bien, pero, ya, imagínate que Dios le tiene a uno, eh, seguro que ya ha previsto el día que uno va a morir y la forma que va a morir y no es, incluso ayer estaban comentando, porque yo andaba con mi hijo de él, digamos, con Luis Alberto en la playa, y ellos comentaban que era peligroso, y que no sé qué y no sé cuánto, y ahora vea lo que pasó con ellos. Las autoridades de rescate realizaron las maniobras de extracción de los cuerpos del canal, que mide unos dos metros de ancho. Hace unos meses atrás, específicamente en abril, Rafael Guido Mata y sus dos hijos perdieron la vida en un canal de riego, pero en esta ocasión en Cañas de Guanacaste, de una manera muy similar, cuando el vehículo en el que viajaban volcó, muriendo ahogados. Gracias. 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 Gracias.